Como en el ejercicio anterior Estoy listo Ay, no importa ¿A dónde sale primero? Saca aquí a la izquierda Vamos Esa, y a la derecha vamos Esa, vamos, salgan a la izquierda primero Que no nos equivoquemos Vamos, esa, y a la derecha vamos Acá, eso, vamos, siga Izquierda vamos Eso, derecha vamos, acá Eso, vamos, así, vamos, vamos, Eri Esa es, vamos, izquierda Esa, vamos, derecha Esa, vamos, dele Vamos, es Kevin Izquierda, vamos Derecha, vamos Esa, vamos, siga, dele, dele Vamos, izquierda Vamos, derecha Eso, dele Dele, vamos Vamos, una más le queda Eri Vamos Esa, vamos Derecha Esa, vamos, siga Vamos Izquierda, vamos Derecha Listo, siga Vamos, dele Izquierda Vamos Derecha Esa es, vamos, dele Izquierda Vamos Vamos Derecha ¿Listos? Para el momentico ahí Ahí vamos aumentando la intensidad Un minuto treinta